Esta mañana, bien temprano, con esta música de la arrancada maravillosa, hemos empezado el alarde de San Marcial en Irún. Sí. E igual que hoy ha arrancado el alarde de San Marcial, hay muchísimas fiestas en todo el País Vasco, en toda Euskadi, que han arrancado, bueno, pues el Día Grande, porque hoy es un día, ayer fue San Pedro, hoy es Día San Marcial. San Marcial, Día Grande de Irún, el alarde de San Marcial, importantísimo. Y a partir de aquí, todo el verano de fiesta. Sí, señor, todo el verano de festejos. Y hemos traído a un viejo conocido, que se llama Borja Paricio Barbera, que es súper campeón. Bueno, en un segundo vais a ver unos anuncios, y luego continuaremos con un súper programa dedicado a las fiestas de San Marcial y al resto de fiestas del País. Por eso, sí, aquí estamos. Borja San Marcial. Borja San Marcial. Alguno. Y a Rusia. Y a Rusia. Robin Food. Bienvenidos a Robin Food, recono a Manu Armada. La verdad que estoy encantado, porque en un día tan bonito como el de hoy, es un lujo que Borja Paricio Barbera haya tenido la gentileza de venir a grabar el programa. Pues sí, aquí estamos encantados, hemos hecho un lapsus en el camino. Un lapsus. Hombre, porque hemos pasado una mañana que ni te cuento, y lo que queda todavía. Sí, señor, sí, señor. La tarde de las fiestas, bueno, las fiestas de Irún, la tarde de San Marcial. La tarde de San Marcial, que son las fiestas de Irún, que no son las fiestas patronales, que mucha gente confunde, porque las fiestas patronales es la Virgen del Juncal, que es el 8 de septiembre. Estas son las fiestas de San Marcial, que son otra cosa. Bueno, y estamos haciendo una cosa que ya hemos hecho antes, que es almorzar, pero la vamos a realmorzar. Es una vieja tradición que yo creo que hace todo Cristo, entonces hemos hecho siempre, nos hemos comido siempre, al récord tenemos en cuantos huevocitos. Pues un amigo nuestro, que se llama Borja, igual que yo. Borja, Borja Casadevante, super champion, super monstruo. Se suele comer un plato como estos, pero con una docena de huevos y una montañita de jamón. De jamón. Nosotros somos más modestos y nos quemamos cinco. Cuatro huevos fritos con jamón, con un poco de pan y con champán, importante, porque esta mañana, bueno, yo no he desfilado, tú sí has desfilado. Yo sí he desfilado. Se quema caloría, ¿no? Se quema, y si algún plato es típico el día de San Marcial, es al terminar el alarde unos huevos fritos con jamón. Sí, señor. Como almuerzo, a las diez de la mañana, huevos fritos con jamón, en la sociedad, en el alarde, o en donde sea, o en casa, y te quedas, que luego sigues, claro. Y luego lo importante es echar el champán, pero con poco menos tembleque del que has echado el tubo, que has cogido la botella con tembleque del que pone. Hombre, es que llevamos desde las cinco de la mañana. Si te has metido ya no es contra las botellas. Llevamos desde las cinco, no, alguna copita hemos tomado, pero hay que aguantar todo el día, con moderación. Bueno, sabéis, porque muchas veces, bueno, seguro que muchos os habéis dado cuenta que es viejo conocido, que estuviste ya en el programa hace lleva unos meses. Estuve hace varios meses, que os hice un arroz. Hicimos un arroz chulo, y como fue un supercampeón, y además lo pasamos pipa, y muchos de vosotros me dijisteis que vaya gofada, amigo, tenemos. Aquí está. Entonces, cosas para celebrar una de tus fiestas preferidas. Yo creo que tu fiesta por la fiesta. Por supuesto, sí. Que son las fiestas de San Marcial. Ha tenido la gentileza, como os he dicho, de dejar la fiesta por un segundo y venir aquí a estar con nosotros, y vamos a hacer un menú, pues yo creo que es un menú típico de San Marcial, ¿no? Pues es un menú típico, sí. Lo más típico es esto. Luego, cada uno hace lo que quiere. No hay un menú en la comida, el día de San Marcial hay un menú típico, como puede ser en Donosti, el día de San Sebastián. Aquí hacemos el plato típico esto, y luego vamos a hacer unas anchoas rellenas y un atún encebollado. Anchoas rellenas, que son ya las últimas de la temporada casi, que lo vamos a hacer, como lo haces tú en casa, que son rellenas, con una cebollita y con un pimiento verde, ¿no? Bien ricas. Bien ricas y quedamos muy jugositas. Y luego tu atún encebollado, que no tenemos atún, será un bonito, porque atún creo que no hay. Bonito, hombre. Un atún encebolla con su cebolla, que es otra de tus cazolas fetiches. Que has comido muchas veces. Muchísimas veces. Y por eso la estoy haciendo, además, porque tú querías. Hombre, por supuesto, es uno de tus platos importantes. Y además es esa cocina de pescado de verano que tanto nos gusta, que es verdad que se disfruta en esta época en la que hay muchísimas fiestas en muchísimos sitios. Y luego vamos a hacer un cóctel rataplan. Porque hemos empezado antes con la música de arrancar, pero también hay otra música fundamental en la tarde de Irún, que es el rataplan. Además de otras muchas músicas. Sí, está la Diana y el Holo, el rataplan. Músicas que irán sonando a lo largo del programa, porque nos divertiremos. Os veréis fotografías entrañables, porque nuestras madres salieron de cantineras hace un montón de años. Nuestras madres salieron en los años 50. Sí, sí. Y estoy seguro que vais a pasar un momento muy agradable junto con Borja París, y que es un auténtico campeón. Así que salid todos al relleno de la escalera con vuestras turutas y patinetas. Con las turutas. Yo salgo con el chiquito. Con vuestras copas de champán. Decid a todo Cristo que estamos celebrando las fiestas de San Marcial, que ayer fue San Pedro. Pero que en verano todos los pueblos están en auténtico jolgoro y auténtica explosión. Volvéis luego al sofá, que alejen y mandan a distancia, que cojan papel y boli, que descorchen una botella de champán. Eso es. Y que disfruten con lo que va a ocurrir en 25 minutos en Robin Ford. Eso es. Y después que vengan a Irún, por supuesto. Sí, están todos invitados. Todos invitados. Estáis todos invitados a acabar de la larga de las fiestas de San Marcial de Irún hoy. Así que os esperamos en Irún. Ahí estamos. Y ahora San Marcial, ¿no? Ahora San Marcial. Y viva Rusia. Viva Rusia también. 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 pero bueno, te perdono, te has puesto la chapela y el pañuelo hombre, por supuesto, tú has desfilado, yo hoy no desfilado, o sea, el rollo es tener algún tono negro, algún tono negro, algún tono rojo del pañuelo y la chapela y tal y joder, ¿no? sí, sí, pero estás a tiempo de desfilar a la tarde bueno, pues igual me lo pienso ¿defilas? sí, igual sí, ya veremos, según como te portes bueno, está con otros Borja Parecí, ya lo hemos dicho antes auténtico campeón bueno, vamos a hacer primero una de Sanchoas Rellenas las Sanchoas Rellenas las que hago yo en casa, normalito tenemos para ello las Sanchoas, que ya las tenemos sin espina y limpias el relleno va a ser con un poco de cebolla y pimiento verde que lo vamos a ir poniendo ya a pochar el ayudante, ¿no? el secretario nos va a ir echando a la sartén para hacer un encebollado, ¿no? hacer un encebollado para el relleno vale, sal, pimiento verde, un poquito de aceite de oliva y tú ajo eso no le pones, ¿no? no, no, no simplemente cebolla y pimiento verde vale, esto piano, piano, que vaya haciéndose, ¿no? sí un ratito hasta que esté pochado luego con eso pondremos las anchoas una anchoa abierta en libro pondremos un poco de relleno otra anchoa encima y la rebozaremos como se ha hecho toda la vida como se ha hecho toda la vida y ya está ya está hay gente que le mete un pimiento verde frito hay gente que le mete jamón y queso pero las auténticas veritables de tuyas toda la vida con este encebollado sí, sí, sencillito vale, que es lo mismo, es esto que tenemos aquí lo que pasa que lo que hemos es, bueno, pues dejar pasar 40-45 minutos o incluso una horita y tenemos aquí ya el resultado un encebollado preparado y frío porque así lo manejaremos mejor vale, perfecto sin quemarnos perfecto, bueno, siguiente paso, venga siguiente paso bueno, vamos a sazonarlas la sazono así ya sí, sí, como en casa por el lado de la piel ya están sazonadas sí bueno, así vale, ¿no? bien de sal bien de sal y luego, como manejarlas puede ser complicado vamos a echar un poco de harina tú mismo en la tabla esto es un truco chulo yo había puesto una de estas con harina y me dijeron no, no, no déjame que hagamos como en casa y tal y como en casa es así, ¿no? sí, no, para manejar más fácil vamos a poner harina en una superficie y las vamos a ir poniendo así y ya por un lado las tenemos ya enharinadas que tampoco hace falta ponerles mucha harina ya, está claro entonces pongo cinco y cinco estos son platos que van a querer hacer pero que están buenos, ¿eh? joder ¿eh? sí, sí, están muy buenas y además no hace falta que esté recién hecho porque al tener el relleno de cebolla queda jugoso ya lo puedes comer un rato más tarde perfecto bueno, ¿qué más? me voy a lavar un poco las manos ¿sí? ¿estás plantiquismiquis? joder sí, sí, no para no ¿qué jornadas hemos pasado de San Marcial? a ver, tira para allá desde que somos chavales, ¿eh? ¿qué fotos nos has traído, eh? toda la cuadrilla ahí, ¿eh? sí, y de hace unos años ya, ¿eh? siempre, todos los años nos hacemos una foto de la cuadrilla y tenemos fotos de hace 20 años del año pasado lo que me da un poco de cángelo es que en alguna ya hay alguno que está patudela sí, sí pues somos viejos ya, ¿eh? sí, sí en alguno hay algún cáncer y casi todos sin pelo ya sí, sí tú no pero los demás sí, sí, estamos ya mayores pero habéis visto que bueno, que esas fotografías que son bien chulas de la red de San Marcial de todas las fiestas que hemos hecho cuando éramos más chavales más adolescentes que se hagan la misma foto se tendrá muchísima gente en casa porque como son fechas son las que hay fiestas en los pueblos pues esto tendrá esas fotografías pero yo soy el único que conserva todas todas absolutamente todas bueno, ¿qué hacemos ahora? tenemos aquí ya la cebolla pochada y el pimiento que lo utilizamos de relleno eso es que aquí va piano piano sí entonces ese lo puedes retirar ya porque ya lo tenemos aquí vale, venga pues lo apago entonces en cada anchoa colocamos un poco de la historieta esta, ¿no? colocamos un poco de la historieta joder, había un bar en lo viejo que se llama Ley Bartarra que también íbamos bastante de chavales que hacían una anchoa también albardada tipo así rellera que le metían dentro un pimiento verde que muy bien, igual bien impresionante hemos chupado en ese bar también en Ley Bartarra también en Ley Bartarra en Chavales en la esquina impresionante bueno, ¿el rollo cuál es? vamos cerrando con otra anchoa cerramos y ya la parte del rebozado de la harina ya la tenemos así con este truco venga, vale pues tírate aquí más cebollas, ¿no? sí, sí, claro buen truco este, ¿eh? al final sobre la tabla lo habéis visto sí, sí el truco del almendruco el truco del almendruco oye, te he apañado tú te veo contablando el tema, ¿eh? joder sí, sí porque la verdad que este es campeón tú cocinas mucho en casa además recibes a un montón de gente porque en Borja se hace sin ningún esfuerzo comida para 20, 25 personas sí, sí y con metedas de este tipo además nada de macarrones con chorizo ni historia no, pero bueno tampoco me suena complicar hago atún encebollado hago el arroz hago alguna carne hombre lleva su tiempo esto lleva su tiempo esto lleva su tiempo para 20, pues sí, tiene su currero pero es verdad que lo que ha dicho antes él es verdad recién hechas están buenas pero esto se puede tener hecho y sin meter en la nevera creo yo en una esquinita lo puedes tener un rato antes tener un rato ahí hechas que comerás a temperatura ambiente quedan súper buenas venga, siguiente paso siguiente paso rebajamos lo has hecho aquí y lo que no sé es como con cuidado ese paso lo haces tú venga va te pongo más si, si y directamente del huevo al aceite yo creo que en estas cosas yo creo que en estas historias es importante lo que hemos hecho lo que hemos hecho que es no meter el huevo depende en un bol que sea incómodo para trabajar y meterlo más en algo más estirado como es esto que yo creo que es mucho más fácil para maniobrar y para meter en la sartén al chobar no sé si es que te parece a ti si, si me parece perfecto lo que tú digas bueno lo que hemos dicho antes también nuestras madres y tu hermana cantineras mi hermana la madre de moncho marimerche marimerche estáis viendo las fotografías mi madre fue en el año 55 la mía en el 56 en caballería en caballería también mi hermana en el 92 y la marimerche en el 43 hace ya unos añitos unos añitos la marimerche que es la madre del campeón de la Habana 7 que dijimos en otro programa moncho que es súper amigo un campeón y que es la única cantinera que ha salido de cantinera en Irún y en Ondarribi es verdad y es la madre de moncho lo sé y que es campeón porque hubo un año que buenos amigos la compañía en la que fue cantinera salió también en el alarde de Ondarribi ¿ah sí? sí bien de su comentario no, no eso es porque Franco Franco que tiene culo blanco Franco vino a ver el alarde a Ondarribi ¿ah sí? y dijo que una compañía de Irún venga a desfilar y salió buenos amigos y salió o sea que Franco Franco que tiene culo blanco ¿no? eso es y por esa historia la Malibarso salió en el alarde sí el mismo año impresionante bueno lo que es impresionante es lo que ahora mismo viene la sartén ¿habéis visto? tú puedes seguir haciendo no te pares ¿habéis visto? ¿habéis visto el rebozo fantástico? yo creo que esto tampoco tiene que estar demasiado hecho es vuelta y vuelta vuelta y vuelta porque se hace nada eso es y luego lo chulo de lo que está haciendo fijaros la harina colocar una primera capa de anchoas para que por la parte de la piel cojan su harina colocarla otra abajo sobre la de abajo colocar el encebollado que las naves estarán diciendo pues vaya iluminados vaya novedad pero bueno para la gente que se inicia y que no ha hecho nunca una anchoa rellena pues son trucos con la pena truco de armandruco eso es y lo que vamos a hacer es eso volver a rellenar estas sacar estas de la sartén y en un segundo seguimos en este programa que se llama Robin Food que recibe una nueva edición por segunda vez y no será la última bueno ya veremos a ver que tal te porta a Borja París Valvera que es super campeón estamos celebrando las fiestas de San Marcial ya tenga la gentileza de dejar un poquito a la tropa y venir a estar con todos nosotros contigo y luego vas a venir conmigo a Irún si yo creo que si yo creo que si ahora San Marcial ahora San Marcial no tenemos envidia ni a San Sebastián no tenemos envidia ni a San Sebastián no tenemos envidia ni a San Sebastián que habéis visto que super bandejón de anchoas rebozadas que habéis visto que super bandejón de anchoas rebozadas han quedado muy bien y lo que ha quedado también bien es el jolo que hemos escuchado hace porque es mi pieza favorita de los San Marciales cuando lo toco en la banda y la tamborrada en la plazoleta del Juncal que técnico es que bonito que ha visto que bonito en fin bueno antes de empezar con la siguiente receta te voy a dar un regalo que me han traído para ti ¿regalo? de parte de Telmo y de Juncal Talamas ¿ah sí? que son los hijos de del doctor Tungal Aitor Talamas ilustre médico irunés impresionante que me han traído para ti su mujer Cristina bella si Cristina que nos ha preparado un pañuelito ya verás yo no lo he visto es un pimentero ¿ah sí? te adelanto los últimos los que enseñamos el lunes bueno pero ahora tienes otro último impresionante Mickey Mouse con pañuelito Mickey Mouse con pañuelito de San Marcial impresionante Mickey Mouse con pañuelito de San Marcial matrimonio talamas que majos son Aitor y Cristina y Juncal y Telmo campeones del mundo muchas gracias creo que es el último que me entraba la temporada a no ser que mañana venga alguien y no creo que venga nadie pero bueno en fin bueno qué sorpresa vamos a preparar un atún en cebollado bueno atún en cebollado era lo previsto a mí me gusta más el atún en este caso va a ser bonito no hemos encontrado atún a mí me gusta más el atún rojo porque tiene otro sabor es más jugoso ¿a ti qué te parece? a mí también creo que en alguna ocasión ya lo hemos dicho yo prefiero el cimarrón o el atún yo también pero bueno para gusto los colores bueno yo lo prepararía cortado en rodajas pero David se ha puesto pesado y me dice rodaja no vamos a hacerlo en lomos pues ala venga parte tú los lomos bueno es verdad que en la pescadería lo más fácil es que te den rodajas ¿y a ti te gusta cortarlo en rodajas borbas o cómo? no, eso como quiero rodajas pues sí de 12 cm o así bueno ¿al sangacho le quitas o no? eso según yo a mí no lo quito pero si sabes de alguien que no le gusta pues yo igual lo quito igual quitarlo ¿no? habéis visto que es muy fácil de quitar se mete el cuchillo que esto no lo pillara a la cámara porque estoy atentándolo en la espalda creo y lo que hacemos es quitar el sangacho bueno pues al que no le guste el sangacho es esta historia es que es esto más oscuro la piel también me quitarás ¿no? sí sí, sí, no te preocupes bueno, el decido es que mientras tanto hemos puesto la cebolla a pochar lo tenemos ahí pochando sí, porque esto es bueno, es cimarrón que no es que es bonito pero es un atún o cimarrón o bonito encebollado bien bueno y que ahora empezamos la temporada de hieno sí, señor ¿cómo te parece bien o cómo? me parece perfecto ¿puedes hacer escalopes más finos o cómo te lo pongo así? no, no, así perfecto esto lo voy a preparar la pescatera o sea que en plan aquí en plan finolis me estoy pegando el moco de hacerlo pero es verdad que es bonito ver un troncho de bonito de esas características y luego es verdad que tampoco es tan complicado sacar los romos tan bonitos a mí me parece por lo menos además con estas con esas pieles y con toda esta como raya que nos queda y se van a hacer caldos muy ricos porque si hay otro plato que nos gusta arrabiar es el marmitaco es uno de nuestros platos favoritos que todos los veranos hacemos una sí, señor este año por cierto vamos a hacer el día de Santiago en Camillo otra vez en Camillo en Camillo que es el sede de nuestras correrías que es un caserío en las faldas de Heitkibel en el golf sí, señor en el que nos juntamos desde hace un montón de años sí la verdad que son fechas chulas porque además en cuanto terminan los San Marciales empiezan otras de las grandes fiestas que son los San Fermín se celebra en distintos sitios tú sueles ir a Pamplona sueles ir tú no también hemos ido que por cierto además he oído que dormiste una vez debajo de una carreta sí sí ¿ah sí? me he contado eso me he contado dicen por ahí porque hacía mucho sol sí es verdad para mí me he dejado una carreta bueno, a la mañana pero bueno la verdad que las fiestas de San Fermín son súper divertidas hemos hecho grandes fardas de San Fermín y estoy seguro que hay muchísima gente que estará viendo nos estará viendo con Chapela y igual nos de Irún y no sabe de qué estamos hablando estamos hablando de las fiestas de San Marcial que son el 30 de junio 30 de junio hoy mañana ya no San Marcial mañana siguen las fiestas pero no es San Marcial mañana por cierto hay esto feria de ganado en la Plaza de Ordenivia mañana feria de ganado en la Plaza de Ordenivia el 1 de julio todos los años su último día de fiestas y ahí la feria y como os digo ahora mucha gente que nos estará viendo con Chapela Roja y dirá hostia rojo, rojo, blanco San Fermín San Fermín sí mucha gente se confunde bueno aquí tenemos ya has dicho antes cebolla porque vamos a hacer lo encebollado ¿no? sí que tiene que estar la dejamos pochar pochar bien yo lo que suelo de hacer la cebolla es pocharla bien bien pero vamos igual una hora a lo bestia una hora y sin miedo si se me pega en el fondo mejor le rasco para que se me caramelice un poco la cebolla y se queda más dorada todavía vamos a echar un poco de sal cada uno a su manera yo la hago mucho muy pochada vale pensaba que iba a reñir me voy a echar un poco de sal es que no le echa sal no no yo no le he hecho porque al caramelizar coge ya un sabor tan fuerte que no se nota es que le falta sal eso lo dice pero tú lo has comido sin sal en mi casa y no has dicho nada pero le echará sal al atún o al bonito que hacemos con y eso que te está haciendo a la cebolla claro pero a la cebolla no le he hecho también se puede añadir aquí pimiento verde también pimiento de garnica también o unas piparras frescas un chorretín de vino blanco vino blanco también y es importante como dices tú que al final el encebollado quede bien dorado bien dorado entonces lo que vamos a hacer es esperar pues una horita o así no que esto vaya que esto vaya piano piano rascar el fondo si se pega vale y si vemos que ya está bien dorado y que la cebolla le hace falta todavía cocción lo que hacemos es bajar el fuego igual ponemos un poquito de la tapa igual al principio le ponemos un poco de la tapa para que se haga y luego le damos fuerza para dorar vale que nos quede un encebollado bien sabroso y lo que hacemos es guardar esto en la nevera le vamos a echar un poquito de sal porque en el último momento lo que haremos es darle a esto vuelta y vuelta esconderlo en la cebolla y tenemos el segundo plato para festejar los amartiales exactamente el bonito atún cimarrón de mesia parisi encebollado encebollado aquí seguimos que no en robin food atracona mano armada y la copa la copa está aquí vuestro programa de cocina favorito viva rusia buenos amartial buenos favi impresionante controlando me ha encantado me ha encantado me ha parecido hoy a ser un campeón controlando aquí tarjetando como una bestia no habíamos visto el sobre y en el sobre hay una tarjetita de termo y con car esperamos que te guste me ha encantado los tarotas siempre han sido unos campeones casa mirón uno de los comercios más antiguos de irún creo que es el más antiguo de irún el más antiguo de irún que permanece abierto bueno tenemos la cebolla pochada ahí la veis y ahora lo que vamos a hacer es rehogar un poco el bonito y si veis que la cebolla queda un poquito seca lo que se puede hacer es enseñar y un poquito de champán también por ejemplo champán, vino blanco o lo que sea cualquier cosa bueno venga dale el atún lo vamos a rehogar pero nada flip-flash y que se termine de hacer eso es tienes que decir que me acabas de echar la bronca porque él dice que lo que le gusta es sacar la cebolla de la cazuela mueve, mueve aquí sí mueve aquí cabeza de huevo dices que te gusta sacar la cebolla yo lo rehogo en el mismo sitio aparto la cebolla a un lado y lo rehogo ahí así me evito de ensuciar una sartén ya pero bueno yo lo que le he dicho es que en este fondo de cazuela corremos el riesgo de igual y nos quede pegado bueno entonces lo que hacemos es apartar yo lo rehogo muy poco lo dejo casi crudo igual el truco el bonito es dejarlo casi crudo por dentro sin duda porque luego se nos termina de hacer en la cebolla incluso si no lo vas a comer en el momento dejarlo más crudo todavía y darle un toque en el último momento para que se termine de hacer venga va como ahora que lo hemos dejado prácticamente crudo eso es entonces lo que haces es cubrirlo con la cebollita ¿no? sí y ahí se termina de hacer hay que decir que el bonito está ya se ha pimentado bueno está sazonado solamente esta pimienta no la hemos echado porque tú no la echas yo no la suelo echar yo tampoco no me gusta echarle ahora si quieres echarle para llevarme la contraria no le voy a echar no le vendría mal pero normalmente yo tampoco le suelo echar a bonito en cebolla o pimienta así que no le ponemos y poco más la verdad es que esto es una cazuela como para un general poco más ya habéis visto que es fácil no tiene ningún misterio sí, sí la cazuela es para un general es justo para un general sí los dos generales hemos tenido en Irún hablando de generales sí, ¿no? buenos generales, ¿no? sí, sí ¿tú te acuerdas de Pacho? sí general mítico con bigotazo sí, sí impresionante apagategui qué manejo del caballo los que han ido viniendo después los de antes nosotros ya no hemos conocido no, no hemos conocido pero los ha habido los ha habido muy buenos también ¿te estoy haciendo bien o...? estás haciendo perfecto ahora venga, te acerco a la cazuela acércatele aquí y hace ya el remate a su gusto yo le daría éxame un poco más de champán venga, va vale, ¿no? y ahora ya veis que está se ve que está casi crudo y lo terminamos de hacer ahí perfecto es que igual es ya apagarlo, taparlo y ya se termina solo sin fuego te vas a poner un poco más chucuna te veo un poco... estás un poco perjudicado igual, ¿no? ¿estás nervioso así? ¿el alarde de la tarde? claro, estoy nervioso porque igual no llego sí, sí, llegas si llegas porque hasta acaba a las 3 y el alarde de la tarde arranca un poquito más tarde pero bueno hay que tomar algo antes del alarde por supuesto hay que tomar un café bonito hay que comer sí, señor y luego todos al chic, ¿no? todos al chic esta noche todos al chic ¿sabéis dónde está el chic, no? que pregunten que pregunten el bar chic ahí están Jaime y Edu que os pondrán una copa del copón exactamente deciros que vais a nuestra parte para que os hagan un 20% de descuento venimos de parte de Robin Food y Borja Parisi os harán un descuento del copón bueno, así nosotros estaremos ahí también bueno, nosotros sí os atenderemos bueno, en un segundo terminamos este atún que ya está ya está vuelta y vuelta es que ya está acabado no hay que hacer nada más sí en un segundo lo que haremos es hacer nuestro cóctel rataplán cóctel rataplán y ahora va a suena de lindos a marcial ¡oh! va haciendo con la receta firmes firmes bueno, champán y luego para dentro ¡Viva Rocha! ¡Viva Rocha! ¡Viva Rocha! vamos a hacer el cóctel rataplán tú tranquilo que no se pierda ni una gota no, no solo un par un par aquí en el fondo lo que hay es menta menta negra menta que podéis comprar en el verdulero un poco de azúcar y vamos a añadir zumo de limón o zumo de lima o cualquier hortelada que os guste porque esto le va a dar mucha acidez al cóctel un manurio de estos hacemos una mezcla porque el cóctel rataplán es una especie como de mojito pero irunés con champán en Irún por cierto en Irún es donde más champán se ha bebido en la historia de la humanidad ¿ah sí? sí eso todos los que venden champán dicen que fundan las primeras localidades junto a Ibar en las que se probó el champán en nuestra tierra y se sigue bebiendo mucho vale, por supuesto y más en un día como hoy bueno, entonces lo que vamos a hacer es añadir ya sabéis un poquito de zumo de limón azúcar menta para darle un poquito de alegría unas gotas de licor de canela unas gotas de ron blanco que tenemos a un amigo que es campeón de ron sí, sí, pero no de ese no de ese ahora hielo pilé venga, hielo pilé primero hielo pilé ¿cómo te he hecho? volquete, volquete viene hielo pilé tira, tira viene hielo pilé y ahora la historia ya está es acabar con el champán claro, sí, claro es como un mojito claro, es un mojito pero con cuidado despacio ahí, ahí joder, mojito súper alucinante cóctel rataplán esto es impresionante esto se hace para toda la cuadrilla en la sociedad o lo que fuera igual pararía de echar champán y echaría un poquito más de hielo echaría un poquito más de hielo esto es impresionante cóctel rataplán cóctel rataplán en honor a la pieza del rataplán que se toca en el alarde por la tarde sí, señor sí, señor vamos a probarlo y vamos a rectificarlo a ver ¿cómo está la acidez? está perfecto voy a echar todo el zumo limón está perfecto un poquito más bien, ¿no? hombre, para no dejar aquí un culín ya terminamos la botella y esto es el cóctel rataplán coge un masopatí en un programa que ha tenido como protagonista la Borja París y Barbera y a las fiestas de San Marcial y además hoy damos pistoletazo para todas las fiestas de esta tierra y preparados que David en cualquier fiesta el día menos pensado aparece este verano ¿ah, sí? ¿verdad? ¿qué se llama? hombre, por supuesto me en casa no me voy a quedar tener cuidado que como vayamos los dos montamos el Cristo del Copón ¿va? ya iremos a alguna bueno, ¿cómo vamos a acabar el programa? un ble ble, ¿no? un ble ble un ble ble copaurí copaurí chirriasca, chirriasca alcha copaurí alcha copaurí viva el verano mañana último en programa mañana último estarás tú aquí, mirando para ellos adiós yo no, yo estaré durmiendo la mona, ¿no? bueno, sí más o menos os queremos mucho hasta que más joven super Borja sí, campeón nos conocemos desde el chaval sí, sí desde el últero materno interesante estos y nos quemamos cinco cuatro huevos fritos con jamón con un poco de pan y con champán importante porque esta mañana bueno, yo no he desfilado tú sí has desfilado yo sí he desfilado se quema caloría, ¿no? se quema y si algún plato es típico el día de San Marcial es al terminar el alarde unos huevos fritos con jamón sí, señor como almuerzo a las diez de la mañana un huevo fritos con jamón en la sociedad en Aldave o en donde sea o en casa y te quedas que luego y te quedas como campeón que luego sigues, claro y luego lo importante es echar el champán pero un poco menos tembleque del que has echado un tubo que has cogido la gotilla con tembleque del que pone hombre, es que llevamos llevamos desde las cinco de la mañana y a Rusia y a Rusia bienvenidos a Robin Food del Recónimo Anormada la verdad que estoy encantado porque en un día tan bonito como el de hoy es un lujo que Borja, París y Barbeira haya tenido la gentileza de venir a grabar el programa pues sí, aquí estamos encantados hemos hecho un lapsus en el camino hombre, porque hemos pasado una mañana que ni te cuento y lo que queda todavía sí señor, sí señor la tarde de las fiestas bueno, las fiestas de Irún la tarde de San Marcial la tarde de San Marcial que son las fiestas de Irún que no son las fiestas patronales que mucha gente confunde porque las fiestas patronales es la Virgen del Juncal que es el 8 de septiembre estas son las fiestas de San Marcial que son otra cosa bueno, y estamos haciendo una cosa que ya hemos hecho antes que es almorzar pero vamos a realmorzar en una vieja tradición que yo creo que hace todo Cristo entonces hemos hecho siempre nos hemos comido siempre al récord tenemos en cuantos huevocitos pues un amigo nuestro que se llama Borja igual que yo Borja, Borja Casa de Baste super champion super monstruo se suele comer un plato como estos pero con una docena de huevos y una montañita de jamón de jamón nosotros somos más modernos esta mañana bien temprano con esta música de la arrancada maravillosa hemos empezado la larga de San Marcial en Irún sí e igual que hoy ha arrancado la larga de San Marcial hay muchísimas fiestas en todo el País Vasco en toda Euskadi que han arrancado bueno, pues el día grande porque hoy es un día ayer fue San Pedro y hoy es día San Marcial San Marcial, día grande de Irún el alarde de San Marcial importantísimo y a partir de aquí todo el verano de fiesta sí señor todo el verano de festejos y hemos traído a un viejo conocido que se llama Borja Parigi Barbera que es super campeón en un segundo vais a ver unos anuncios y luego continuaremos con un super programa dedicado a las fiestas de San Marcial y al resto de fiestas del País por eso sí, aquí estamos hora San Marcial hora San Marciana si estás metido ya no es contar botellas llegamos a las 5 no, alguna copita hemos tomado pero la hay que aguantar todo el día con moderación bueno, sabéis porque muchas veces bueno, seguro que muchos os habéis dado cuenta que es viejo conocido que estuviste ya en el programa hace lleva unos meses estuve hace varios meses que os hice un arroz un arroz chulo y como fue un super campeón y además lo pasamos pipa y muchos de vosotros me dijisteis que vaya gofada amigo tenemos aquí está entonces cosas para celebrar pues una de tus fiestas preferidas yo creo que tu fiesta por la noche por supuesto que son las fiestas de San Marcial ha tenido la gentileza como os he dicho de dejar la fiesta por un segundo y venir aquí a estar con nosotros y vamos a hacer un menú pues yo creo que es un menú típico de San Marcial pues un menú típico sí sí